Querido Aitá, ¿qué tal todo por casa? Por aquí todo bien. Matthew y yo seguimos con mucho trabajo, pero en general estamos muy contentos. En Londres el tiempo está como siempre, ya sabes. La gente se queja de la lluvia, pero eso es porque no conocen Donosti. Te escribo porque tal y como están las restricciones, este año no vamos a poder ir a casa por Navidad. Sí, a nosotros también nos da mucha pena. Se me va a hacer muy raro estar alejada de ti. El caso es que el otro día me llegó un email de San Patricio. Ya hace 15 años que terminé. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Recuerdas que por las noches solía repasar contigo las clases de inglés porque no te podías creer que una hija tuya pronunciara como la mismísima reina de Inglaterra? Llevaré conmigo todos esos recuerdos para siempre. Lo he estado pensando y creo que nunca os he agradecido lo suficiente que me llevaréis a San Patricio. Gracias a ellos y a vosotros, soy lo que soy y he llegado hasta aquí. Tengo muy claro que eso es lo que yo quiero para mis hijos. Y ese es nuestro regalo de estas Navidades, Aitá. Este año no vamos a poder estar contigo, pero el año que viene seremos uno más en la familia. Vas a ser Aitona. Volveremos a Donosti y tu nieto como tu hija también irá a San Patricio.